¿Qué tipo de entidad es una empresa? Y la respuesta particular que nosotros damos es que una empresa es, por sobre todo, un sistema conversacional. Es una red dinámica de conversaciones en conversación con un entorno, conversación que por general se da en forma privilegiada y exclusiva en un ámbito que se llama el mercado. Y donde hemos examinado el tipo de interacciones que la empresa establece en el mercado. Creemos que, de acuerdo al tipo de sistema conversacional que una empresa es, ello va a definir sus niveles de desempeño, sus debilidades, sus fortalezas. En último término, su nivel de competitividad, de rentabilidad. Su viabilidad. Creemos que eso puede ser reconocido cuando examinamos los procesos que producen, que conducen a la gestación de una empresa, su carácter conversacional. ¿Cómo se forma una empresa a partir de conversaciones? ¿Cómo los límites de ese sistema son estrictamente conversacionales? ¿Cómo la estructura de la empresa es estrictamente conversacional? Fundamentalmente tiene que ver con una red de promesas múltiples, que establecen funciones, niveles de autoridad. Un amigo mío que es vicepresidente, senior vicepresidente de Oracle, compatriota chileno. Una vez me llamó el mensaje, me han dicho que tú después de haber tenido un desarrollo por distintas áreas, ya has convertido en consultor de empresa. Y me dicen que haces un tipo de consultoría algo extraño. Cuéntame, porque yo también estoy en la consultoría. En ese momento estaba director de una importante escuela de negocio en Suiza. ¿Qué caracteriza lo que tú haces? Estaba en una conversación por teléfono, casual, no podía hacerle una presentación como la que estoy haciendo acá. Y le dije, muy simple. Yo llevo a una empresa y lo que me digo es cómo se conversa aquí. ¿Qué conversaciones se tienen, cuáles no se tienen? ¿Las que se tienen, cuáles efectivas son? ¿Qué cosas se callan? Y por callar se afectan el desempeño de la organización. ¿En qué espacio se tienen las conversaciones? Una vez nos llamó una empresa en México y nos dijo, mira, estamos completamente desconcertados con una situación que enfrentamos en el sector. Tenemos una empresa, la competencia, que siempre se nos anticipa con innovaciones, que nosotros cuando la vemos hacemos que, ¿y por qué no se nos ocurrió a nosotros? Nos pasa una y otra vez, mira, acaban de hacer tal cosa. Y vemos y nos dijo, ¿por qué diablos? No, no se nos ocurrió a nosotros. Y sabemos que tú trabajabas con ellos. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué tienen ellos que nosotros no tenemos? Lo dije muy simple. Tienen conversaciones que ustedes no tienen. Y mientras no las tengan, van a seguir llegando a segundo lugar. Esa es la diferencia. Una mirada a la empresa. A partir de lo que les digo, no me quiero espantar. Primero, primer área. Segunda área, tenemos todo un planteamiento con respecto a lo que llamamos la crisis del actual modelo de gestión de las empresas. ¿Cómo estamos atrapados en un modelo de gestión que sigue remitiendo a la solución que Taylor ofreció al problema de la productividad del trabajo manual? Cuando ese trabajo es muy distinto de lo que hoy era y cuando era preponderante. Cosa que no lo es hoy día. Hoy día, el trabajo es de conocimiento de vino preponderante. Y seguimos atrapados en un sistema de gestión que no está permitiendo que las empresas logren los resultados de los que son capaces. En Estados Unidos se hizo una investigación. A través de la base le preguntaba a los trabajadores de conocimiento, señores, del potencial de desempeño que ustedes tienen, cuánto aportan en sus empresas. El resultado es insólito. En promedio, un 20%. Yo aporto en mi empresa el 20% de lo que yo podría. Segunda pregunta. ¿Y qué le impide duplicarlo, triplicarlo? ¿Cuál duplicarlo? ¿Qué me impide? Mi jefe. Si yo tuviera un jefe distinto, la de cosas que yo podría hacer. Ahora, todos miran a su jefe, pero no es ese jefe el que está apoyando, es el modelo de gestión que está trabando una capacidad de desempeño que creemos que hay que liberar, que hay que abrirla. Y esto implica el tránsito de lo que nosotros hemos llamado la figura del gerente capataz. A lo que se ha llamado en el debate empresarial de los Estados Unidos el gerente coach. Un gerente que tiene las competencias del coach. No que haga coaching, pero descansa en esas competencias. En su capacidad de escucha, de información, de diseñar conversaciones, de intervenir en los espacios emocionales, en los equipos de trabajo, etc. De este análisis, deducimos algo que nos parece muy importante. Planteamos que la unidad básica de trabajo de toda organización, de toda empresa, no es el trabajo individual. El trabajo individual es condición necesaria, pero no suficiente, del desempeño de las empresas. La unidad básica de trabajo de las organizaciones son los equipos de trabajo y los procesos de trabajo. No basta con tener personas competentes en un equipo. Si no logran coordinarse adecuadamente, el equipo es deficiente. No basta con tener personas competentes en los procesos. Si no se coordinan en forma adecuada, eso será insuficiente. Y, por tanto, los temas que seguimos, a los cuales tenemos una propuesta y con los cuales trabajamos a nivel empresarial, son equipos y procesos. Y en equipo, planteamos que es la competencia fundamental, el secreto del desempeño de los equipos, dado el nivel de competencia técnica que fue miembro técnico, es la capacidad de escuchar. La competencia conversacional de la escucha es el secreto del desempeño de los equipos, dado su nivel de competencia técnica. Que con el mismo nivel de competencia técnica, uno induce niveles de escucha mucho más alta y dispara el desempeño. Cuarto tema, empresarial, los procesos. Los procesos de trabajo. Y hemos tenido en los últimos 30 años el importante aporte de la reingeniería de procesos. Que, sin embargo, se concentró en levantamientos de diagramas de flujo, de secuencias de tareas, de funciones. Donde se evalúa cómo cada función contribuye a la agregación del valor del proceso. Pero durante mucho tiempo hubo capacidad para ver otra dimensión que también estaba presente, que eran las flechas que conectaban una tarea con la otra. Porque no son solamente una secuencia de tareas, están conectadas. Y la conexión resulta fundamental. Y la conexión no es sino la expresión de la competencia genérica de las promesas mutuas que esas funciones establecen entre sí.